Hermanos Cortés Súperman te dice, Súperman te dice, Súperman tendido Dices que trabajas, Dices que trabajas, Mentir eres ocioso No pagas el agua, No pagas la luz, No sirves como hombre Vete mantenido, Buscaré un marido, Que me dé su cariño Comes como un toro, Duermes como un oso No te importa quien da, Para el almuerzo Debo al lechero, Debo al panadero Debo al carnicero, Y tú lo más fresco Debo al carnicero, Y tú lo más fresco Súperman te dice, Súperman te dice, Súperman tendido Dices que trabajas, Dices que trabajas, Mentir eres ocioso No pagas el agua, No pagas la luz, No sirves como hombre Vete mantenido, Buscaré un marido, Que me dé su cariño Súperman tendido, Buscaré un marido, Que me dé su cariño Comes como un toro, Duermes como un oso No te importa quien da, Para el almuerzo Debo al lechero, Debo al panadero Debo al carnicero, Y tú lo más fresco Ya cansada de la pobreza, Me busqué otro querer Le dije adiós ocioso, Se acabó hoy mi sufrir El muy fresco y lloroso, Me dijo perdóname Si te vas con tu amante, Nos vamos juntos los tres Hermanos Cortés Hermanos Cortés Gracias por ver el video.